Hola, hola chicos y chicas, reciban bendiciones este día. Aquí les presento un diseño y sorteo de marganeos. Los invito a que pasen a su canal. Abajito les estaré dejando el link para que entren a su página y participen. Estos colores van a ser los que voy a estar usando. Que es un moradito, un amarillo, un anaranjado. Y como un aqua y azul verde. Aquí voy a estar preparando la uñita. La voy a estar limando con la esponjita. Y enseguida voy a estar poniendo una perla de color rosa. Este lo hice yo. Y es un rosita muy precioso. Tiene glitter. Me quedó muy bello. Lo malo es que no se aprecia mucho aquí en el video. Pero brilla precioso, precioso, chicas. También voy a estar usando los moldecitos de silicón. Como ya les había dicho, yo no soy muy experta haciendo las flores. Hasta que un día se los voy a hacer. Pero ahorita estoy usando los moldecitos para hacer las flores. ¡Gracias! 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 Aquí voy a empezar a encapsular con el acrílico clear. Ahorita, como les he dicho aquí, chicas. El tiempo está muy frío y tarda en secarse el acrílico. Unos cuantos minutitos se deja ahí. Y ya al momentito ya empieza a agarrar su formita y empieza a secarse, chicas. Este color de rosa es muy bello. Me encanta mucho. Y los colores de las flores también están lindos. Me gustó mucho como quedó este diseño que hice especialmente para nuestra amiguita Marga Nails. Yo los invito, chicas, a que participen en el sorteo. Se suscriban a su canal. Aquí ya estoy empezando a poner unas perlitas en las florecitas. La verdad que sí conozco muchas flores, pero no sé de nombres. Yo de la que sí sé es que puse como una flor hawaiana y un rosalito. O las otras tres, pues no sé cómo se llaman, chicas. Si una de ustedes sabe, pues háganmelo saber. Aquí ya vamos a empezar a limar la uñita. Y empezarle a dar forma, quitándole todos los grumitos que haya quedado. Y emparejarla bien, bien de arriba. Que quede bien suavecita, bien lisita. Se puede decir, bien smooth. Aquí vamos a empezar a pegar las florecitas, chicas. Yo uso la resina, esta como les he dicho, esta pues sí trabaja muy rápido. La resina me gusta, porque todo lo que le pongo queda bien pegado. Aquí le voy a empezar a acomodar las cinco florecitas por un lado. Ya que ya no tardamos en entrar a que entre la climavera. Y también, a la última, no enseñé las florecitas que le voy a estar poniendo. Le puse tres al final. Para que le diera más brillo y se mirara más bonita. Miren chicas, que bella se ve. Aquí le voy a estar poniendo su gel. Para que quede con un brillo precioso y hermoso al final. Y lástima, como les digo, no se puede ver el brillo que tiene la mezclita. Tiene un glitter muy precioso. Y después de aplicarle su gel, la voy a estar metiendo por un minuto a lámpara. Así fue el resultado, chicas. Espero les guste. Si gustan, hacer share el video para que más personas puedan llegar a mirar estos videos. Y ojalá que les ayude mucho, chicas. Espero que hayan tenido un precioso día. Y que se la hayan pasado muy bien en familia. Dios los bendiga, chicas. Aquí está el resultado final. Bye, bye.